hola y bienvenidos a remedios fácil 24 el día de hoy hablaremos de 10 poderosos beneficios del nopal para la salud que no conocías así que no te vayas y quédate con nosotros hasta el final de este vídeo donde estaremos desarrollando este interesante tema comencemos el nopal contiene proteínas calcio hierro vitaminas a y b potasio y es una fuente rica de fibra ayuda a controlar la diabetes el colesterol padecimientos gastrointestinales es un aliado contra la osteoporosis es utilizado para bajar de peso y en cosméticos conócelo y adóptalo 1 aliado contra la diabetes es un agente hipoglucemiante es decir disminuye las concentraciones de azúcar en la sangre los investigadores descubrieron que el nopal incrementa los niveles y la sensibilidad a la insulina consumir un promedio diario de entre 200 y 300 gramos de nopal tierno elevaría notablemente la posibilidad de no desarrollar diabetes 2 evitar osteoporosis encontraron que la harina de nopal reduce sustancialmente el riesgo en las mujeres a desarrollar osteoporosis la investigación señala que entre más madura y más grande sea la penca del nopal más calcio contiene y menos oxalatos es decir la sustancia que evitan la absorción del calcio en vegetales 3 disminuye el colesterol descubrieron que el nopal es una gran fuente de fibra soluble e insoluble que contribuye a la disminución del colesterol y triglicéridos el estudio indica que el nopal metaboliza la grasa y los ácidos grasos reduciendo así el colesterol y los triglicéridos 4 un antibiótico natural resalta que los nopales tienen antibióticos naturales esta propiedad está relacionada con el metabolismo ácido grasuláceo cam de las plantas el cual en las captáceas inhibe o suspende el crecimiento de varias especies bacterianas de ahí que tanto el consumo del nopal como la aplicación de cataplasmas de pencas de nopal tengan efectos benéficos en heridas e infecciones de la piel 5 padecimientos gastrointestinales el nopal contiene vitamina a complejo b c minerales como calcio magnesio sodio potasio hierro y fibras en lignina celulosa hemicelulosa pectina musílagos que en conjunto con los 17 aminoácidos ayudan a eliminar toxinas su fibra y musílago controlan la producción de ácidos gástricos y protegen la mucosa gastrointestinal además contribuyen con una buena digestión evitando problemas de estreñimiento 6 limpieza del colo en el libro el poder curativo del nopal de guillermo murray se menciona que las fibras insolubles del nopal ayudan a diluir la producción de cancerígenos en el colon con lo que se previene en cierta medida la aparición de este padecimiento 7 eficaz en cáncer su amor investigador del instituto de medicina tradicional china de la provincia nororiental de china de liaonin descubrió recientemente que el nopal resulta eficaz para curar a enfermos de cáncer el estudio puntualiza que el extracto de nopal ayuda a reprimir el proceso desfavorable de los leucocitos cuando se eliminan células cancerosas en los procesos tradicionales de radioterapia y quimioterapia e impiden la metástasis 8 contra la obesidad expedieron que la fibra dietética insoluble contenida en el nopal absorbe agua y acelera el proceso de alimentos por el extracto digestivo impidiendo o retrasando la absorción de azúcares lo que a su vez genera una sensación de saciedad disminuye la ingesta de alimentos y ayuda a una buena digestión 9 elaboración de cosméticos en el mercado cosmético se puede encontrar champú jabones acondicionadores así como mascarillas cremas limpiadoras humectantes y medicamentos naturistas a base de nopal en la comercialización del champú por ejemplo se dice que ayuda a prevenir la caída del cabello y estimula el nacimiento del mismo 10 una antigua historia los aztecas descubrieron varios usos medicinales en el nopal para las fiebres bebían el jugo el musílago o baba del nopal la utilizaron para curar labios partidos la pulpa curaba la diarrea las espinas para la limpieza de infecciones la fruta era usada para el exceso de bilis empleaban las pencas del nopal como apósito caliente para aliviar inflamaciones y la raíz para el tratamiento de hernia hígado irritado y úlceras estomacales tenías idea de todo esto comparte esta información con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no te olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este vídeo yo soy eduardo villalba y esto es remedios fácil 24 y y Gracias por ver el video.